Nayib Bukele se ha congratulado por casi una decena de convenios de donación logrados durante su visita a la República Popular China como parte de su periplo por Asia, donde ya ha visitado Japón y concluirá en Catar. El presidente señaló en su cuenta de Twitter que el presidente Xi Jinping acaba de otorgar a El Salvador una gigantesca cooperación no reembolsable, gestionada enteramente por nuestro gobierno. El mandatario salvadoreño detalla que los proyectos que serán apoyados por el gigante asiático serán un estadio nacional nuevo, moderno y de gran capacidad, la construcción de una nueva biblioteca nacional de cristal de varios pisos que abarcará el terreno de la actual Biblioteca Nacional y el Banco Hipotecario del Centro de San Salvador. Una planta potabilizadora que convertirá la mitad del agua que se descarga del lago de Hilopango en agua potable para acabar con la escasez de agua en el área metropolitana de San Salvador. El sistema de distribución de agua potable y saneamiento de aguas negras del circuito de playas de Surf City. El circuito de calles peatonales, aceras, parques, malecones y cableado eléctrico subterráneo a lo largo del circuito de playas de Surf City. La recuperación y restauración total del sitio arqueológico Joya de Serén. La restauración y ampliación del muelle del Puerto de la Libertad para convertirlo en un atractivo turístico internacional con restaurantes, cafés, tiendas y juegos mecánicos. Y también contempla la suscripción de nueve convenios de cooperación adicionales en agricultura, turismo, cultura, deportes, comercio y asistencia técnica. Por su parte, la Embajada de China en El Salvador califica en su cuenta de Twitter de exitosa la visita de estado del presidente Bukele a la nación asiática y añade que esta ampliación de la cooperación es resultado de la gestión del nuevo gobierno de El Salvador liderado por el presidente Bukele y el deseo de la República Popular China de apoyar al pueblo salvadoreño. Carlos Rugamas, Meganoticias 19.